No entró, el balón para Imé Imé, Paco Vázquez Ahí está Charle, triple Triple De Marco 59-58 1'38, Pera Está clarísimo, estamos en el partido A partir de la defensa, Jean Blancesto Ahora está un poco acertado Como vemos ahora, bueno, falta Pero la actividad es primordial Hemos estado un poco acertados Y ya estamos a un punto Ahora la personal para Ángel de Pablos La cuarta, un punto arriba Andorra 1'29 para el término del partido Y Aldrey a la línea de tiros libres Aldrey a la línea de tiros libres Tenemos las pulsaciones A 1'500 Sudamos hasta por las cejas hoy aquí en Andorra Señoras y señores Pero bueno, así es este mundo complicado y difícil Del baloncesto Hasta que no pite el colegiado Nada está ganado, ni nada está perdido Y 1'29 Siete décimas 59 Andorra 58 Gijón Lanzamientos desde la bombilla Para Aldrey Vamos a ver lo que hace Aldrey Están hablando Quique Villalobos y Aldrey Con Pérez Niguiz No sé si para comerle el coco Naranjas ponche para desayunar Naranjas ponche para merendar Vitaminas puede usted beber Naranjas ponche son puro placer Pero ahí está Aldrey Vamos a ver lo que ocurre No entra primero Pérez de Vila aplaude Segundo lanzamiento para Aldrey Entró Entró el lanzamiento de Aldrey Y dos arriba Andorra 60-58 Y ojo a esta falta de Aldrey Que es la quinta La quinta de Aldrey En el minuto 39 de partido Segundo hombre eliminado No tendría que ser la quinta Esa cuarta Bueno, esa cuarta Yo tenía cuatro ya Carles Marco dentro Sexto punto para Carles Marco Segundo lanzamiento para Carles Marco Ahí está Carles Marco Entraron los dos De Carles Marco Séptimo punto de partido Uno empate en el marcador 60-60 1-14 Juega Rafa Vega Aldrey En ataque En ataque De Quique Villalobos En ataque De Quique Villalobos A primera Y pena Importantísimo esto Esta falta Ha sido decisiva El árbitro Pese a estar en Andorra Ha estado valiente Y bueno Le ha pegado un empujón Ha pegado un empujón Villalobos Y no le ha quedado más remedio Que evitar la falta Ahí está jugando Carles Marco Carles Marco Ante él tiene Aldrey Dejó para Paco Vázquez Paco Vázquez Carles Marco Todavía tienen segundos De posesión de bola ¡Dentro! 60-62 Tenemos la tranquilidad Del viento y el mar Las gentes más amables Que usted podrá encontrar La historia y el folclor Le harán soñar Por una y mil razones Murcia sí Murcia sí Es un consejo De la Dirección General De Turismo de Murcia Falta de Imeo Duc Que será la segunda 60-62 Les digo cómo está el crono 40 segundos 5 décimas Uf Esto no es apto para cardíacos Ahí está Zapata Falló el primero Zapata Uy 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 Ahora quedarán Más o menos dos ataques Y bueno Dependerá de lo que haga Gijón Baloncesto En su ataque Y luego en la posterior defensa Uy 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 Ahí está Zapata No entra El balón Ahora se equivocó El colegiado Dios mío Era balón de Gijón Pera Te pareció Yo diría que Rafa Vega Empujó el balón Bueno tocó Fue el último jugador En tocar el balón Pero bueno El árbitro está más cerca Personal rápida ahora Pera Hombre no sé Con 40 segundos Aún tenemos opción De atacar Y luego defender O sea que No Yo dejaría Defender lo mejor posible Y luego nosotros Hacer nuestro ataque Vamos a ver lo que hace Luis Casimiro Que está hablando Con Paco Vázquez A ver que indica El Uy 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 A punto de robar Y me Juega Aldrey Dos arriba Gijón 34 segundos 32 Aldrey de dos No entra El balón para Cornelius Holden Personal Personal Sobre Cornelius Holden 27 segundos Dos décimas Aunque sea un clásico Este rebote Ha valido oro Ha valido oro Pero lingotes Enteros de oro Dios mío Ahí tienen al protagonista Cornelius Holden Bueno Hay tiempo muerto En Andorra 27 segundos No, no, no No lo hay No lo hay Es que se han juntado En un corrillo Andorra En otro Gijón Pero no hay Tiempo muerto La importancia Ahora de los Tiros libres Que es que lo tengo Clavado en la memoria Vamos a ver Lo que ocurre Porque Señoras y señores Puede estar El partido aquí Cornelius Holden Cornelius Holden Cornelius Holden En la línea De tiros libres Ahí está Botando una Dos Veces Entró El primero Vamos a romper El satélite Hoy Está temblando Lisbeth Pasad Señoras y señores Segundo De Cornelius Holden Entró 60 64 Juega Personal De Ángel De Pablos Personal De Ángel De Pablos La quinta Por mis anotaciones Efectivamente La quinta Pero cuatro Rivas Gijón 20 segundos Nueve décimas Ahora sí Pero acá Hay tiempo muerto En Andorra Busca Busca Tu canasta especial Con la moda De Junco Feliz Te sentirás Marca Tu personalidad Junco es lo que se lleva Volta en tu caminar Caja de Asturias Algo Algo Muy nuestro Estamos tomando aire Espera que a Deville Ayúdame un poquito Por favor Sí, te veo un poco nervioso Bueno, ahora Creo que Depende Supongo que la Andorra Irá a hacer falta Seguramente Sobre el peor Teodor Que de momento Está en pista Que es Que es Ymeoduc Y bueno Dependerá un poco De los tiros libres Y del equipo Que tenga más sangrefía Ahora 20 segundos Nueve décimas Señoras y señores 20 segundos Nueve décimas Para el final Del partido Se lo contamos En televisión Local Gijón 60 Andorra 64 Gijón A la línea De tiros libres Espiga Moda para hombre La moda Que te gusta A ti La tienes En Espiga Para Vestirte Con gusto Y Personalidad Espiga Para ti Que sueñas Con Catar Tendencias Nuevas Vivas Ideas Estimulantes Para el conjunto De Luis Casimiro Palomo El primero adentro 11 puntos Para Rutherford Segundo lanzamiento Para Randy Rutherford Ahí está Randy Rutherford Colocó los dos Y ahora Ahí está Randy Rutherford Personal De Randy Rutherford Sobre Carles Marco La cuarta De Randy Rutherford 16 segundos Ocho décimas Y volvemos Y volvemos A la importancia Señoras y señores De la bombilla De la línea De tiros libres Para Carles Marco Ahí está Carles Marco Primer lanzamiento Para Carles Marco El balón Adentro Décimo punto De partido 60 62 65 Segundo lanzamiento Para Carles Marco No entró Cervantes Personal Sobre Cervantes Bien hecha Buena falta Porque Realmente Que va a tener De tres puntos Y bueno Cervantes La verdad Es que es un buen tirador Y bueno Ahora como mucho Van a poder hacer dos puntos Y seguiremos por encima Del marcador Ahí estará Cervantes En la línea De tiros libres 62 65 Y 13 segundos Tres décimas Un saxofón Si ya quieres tocar Una guitarra Y acompañarte al cantar O batería Si lo tuyo Es percusión Musical Tommy Es lo mejor Musical Tommy Ponte a cantar Cervantes Cervantes Primero dentro Cuarto punto de partido Para Cervantes Entraron los dos Quinto Y uno arriba Gijón Cuando juega Carles Marco Y la personal de Rutherford La quinta La quinta De Rutherford Sobre Carles Marco 40 segundos Y Carles Marco A la bombilla A la zona De tiros libres Carles Marco Ahí está Rubén Ivantas Con Cabrero 11 segundos 8 décimas Carles Marco En la línea De tiros libres Entró el primero 64 64 66 Segundo lanzamiento De Carles Marco Entraron los dos 64 67 Y 11 segundos Personal Personal de Pablo Noguero Bien hecha Pera Si bueno Porque Habían ido a hacer El dos contra uno Y Era evidente Que también Ahora iban a buscar El tiro de tres Lo que nos conviene Ahora Con el tiempo que queda Es mover la bola Y romperla Guardarla en el bolsillo Evitar que nos hagan falta Pero bueno Si nos hacen falta Pues meter los tiros libres Porque es evidente Que ellos Van a efectuar tiros De tres puntos Todo el rato Ahí está Mons En la línea De tiros libres El primero no entra No entró El primero De Mons Segundo lanzamiento Para Mons Ahí está 64 67 Lanza el segundo Mons Lanzamos La personal De Imeoduc La personal De Imeoduc No De 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 Cornelius Holden De Cornelius Holden La quinta Minuto 40 64 67 Y de nuevo A la línea De tiros libres Andorra Pera Cadavilla Si bueno Ahora estos finales de partido En los de estos ocho segundos Va a ser la constante ¿No? Faltas y tiros libres El equipo que está más acertado Pues va a ganar el partido Ahí está Rafa Vega La línea de tiros libres Con el ocho a la espalda Entró el primero El primero de Rafa Vega Noveno punto 65 67 Y restan ocho segundos Segundo lanzamiento Para Rafa Vega Entraron los dos Entró 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 Décimo punto de partido Uno arriba Bueno Vamos a ver Porque Protesta Pérez Praseres Hay tiempo muerto En Andorra Señoras y señores A ocho segundos 65 67 A ocho segundos A ocho segundos A ocho segundos A ocho segundos Caja de Asturias, algo muy nuestro. Caja de Asturias, algo muy nuestro. Eso es antideportiva, totalmente antideportiva, me van a perdonar. La personal de Mons. La primera sobre, Paco Vázquez. 6-5, 6-7, 6 segundos, dos décimas. Entró el primero de Paco Vázquez. Quinto punto de partido para Paco Vázquez, 65-68. Segundo lanzamiento para Paco Vázquez. No entró. El rebote va a finalizar el partido.